Hola queridos amigos, buenas tardes, les salvo Juan Carlos Buitrago, alcalde del municipio de San Luis de Garceno en Boyacá. Hoy queremos informarles a cada uno de ustedes que San Luis de Garceno salió favorecido en una convocatoria con la gobernación de Boyacá con 25 millones de pesos para el fortalecimiento de las escuelas de música y danza. Es de esta manera, como queremos, desde el municipio y desde la administración municipal, rescatar los valores culturales con estrategias que lleven a nuestros niños, jóvenes y adultos a amar nuestras tradiciones y por medio de la formación de estas escuelas de música y danza que desde hace ya 20 años San Luis de Garceno viene llevando. Es así como, gracias a este proyecto, se van a invertir estos recursos de la siguiente manera y son cuatro proyectos supremamente importantes. El primero, la dotación de trajes danza llanera. El segundo es la capacitación de 50 personas en formación de proyectos culturales. Un tercer lineamiento es realizar una presentación en danza llanera con el uso de estos mismos trajes que se van a adquirir. Y el cuarto y último es realizar 40 talleres en música de banda de cuerda llanera, de danza folclórica y danza llanera. Con todo lo anterior que buscamos, que se impacte aproximadamente en unas 245 personas entre niños, entre niñas, entre jóvenes, adultos y adultos mayores que van desde los cuatro años en adelante. Así que, listos y ansiosos de ejecutar este proyecto.